A Diyoder King, Ida Pampara kids to help you. I'm coming home. A Diyoder King, Ida Pampara kids to help you. How to run, how to run, faster than I'm going. A Diyoder King, Ida Pampara kids to help you. I'm coming home. A the other king y da pampara kitzu, vete rán, vete rán, faster than my valet. A the other king y da pampara kitzu, vete rán, vete rán, a un trombo y vón. A the other king y da pampara kitzu, vete rán, vete rán, faster than my valet. A the other king, y da pan para que tú vete rán, vete rán, a un tromagón. A the other king, y da pan para que tú vete rán, vete rán, faster than my valet. A the other king, y da pan para que tú vete rán, vete rán, a un tromagón. A the other king, y da pan para que tú vete rán, vete rán, faster than my valet. A the other king, y da pan para que tú vete rán, vete rán, a un tromagón. A the other king, y da pan para que tú vete rán, vete rán, faster than my valet. A the other king, y da pan para kitzu, beterrán, beterrán, a un troma y gong. A the other king, y da pan para kitzu, beterrán, beterrán, faster than my gong. A the other king, y da pan para kitzu, beterrán, beterrán, a un troma y gong. A the other King, e da pan para chichuete ran, beterran, faster than I vale. A the other King, e da pan para chichuete ran, beterran, I'm through my wrong. A the other King, e da pan para chichuete ran, beterran, faster than I vale. ¡Faster than the stars! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!